Bienvenidos a un video más de Farándula Perú y más, el canal que te trae el último acontecimiento con todo el chimichimi que a ti te encanta, la feroz crítica de programa argentino contra el look de Janet Barbosa y Brunella Horna, gritonas y mal vestidas. Los integrantes de LAM analizaron el vestuario de las conductoras peruanas. Matilda Blanco lideró las duras críticas contra las figuras de TV en la última edición de LAM emitido el 24 de abril, el conductor Ángel de Brito y sus panelistas se refirieron al enfrentamiento que protagonizó el periodista argentino Pepe Ochoa con las conductoras de América Hoy. En medio de la conversación, Matilda Blanco no se resistió a criticar el look de Brunella Horna y Janet Barbosa. Según su apreciación, Ethel Pozo fue la única que se esforzó para verse bien. Mira la mujer esta, Janet, parece que bajó la cortina de brocato y se hizo un vestido, pobre chica. Y la otra, Brunella, tiene dos huevos fritos con un pantalón trepado que no puede ni hablar, dijo Matilda Blanco sin ningún reparo. Aunque Maric Zavalli intentó defender su estilo por el cariño que le tiene a Perú, Matilda la refutó y continuó hablando. No se puede hablar de estilo porque no tienen estilo. La panelista fue secundada por Ángel de Brito, quien señaló que estaba desconcertado con el peinado de Janet Barbosa. El peinado es tremendo y con ese vestido, contestó Matilda, quien junto al conductor de LAM se burló de la decoración del set de América Hoy. El helecho es de plástico, preguntó el argentino. La decoración es tremenda, contestó Blanco. En medio de las críticas contra Janet Barbosa y Brunella Horna, tocó el turno de Ethel Pozo, quien terminó siendo destacada por hacer un gran esfuerzo por vestirse. Es la mejor cita, ¿no? Dijo Ángel de Brito. Si hay alguien que se puede poner un blase rosa, las demás pueden hacer otro esfuerzo. Quiere decir que además de gritonas y mal peinadas, son mal vestidas, continuó Matilda Blanco. Respecto a Brunella Horna, indicó que solo le faltaba el blucle de la fiesta de 15. Mejoró la chica de Rosa, Ethel Pozo. Las otras dos son siniestras. Acotó Blanco, comparando el look del día 23 de abril con el 24. LAM contra América Hoy y Amor y Fuego. No es la primera vez que los conductores critican a América Hoy. En una anterior edición, 23 de abril, no solo se abocaron a la forma de vestir de Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barbosa, también se refirieron a su forma de conducir. Después que los conductores de América Hoy y Amor y Fuego criticara a Janina Latorre por supuestamente difundir mala data, señalando que Milet Figueroa y Marcelo Tinelli estaban separados, la Argentina no dudó en pronunciarse. La periodista negó rotundamente haber difundido información falsa para promocionar el reality del conductor argentino. Chicos de Perú, están fumando de la buena, están hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos, Rodrigo y Gigi, que dijeron que di una mala data. No, no di una mala data. Los payasos son ellos. ¿Qué perdí la credibilidad? Dije que estaban separados y en crisis. El sábado fui invitada a la casa de Marcelo Tinelli, mi amigo. Si tuviera un problema conmigo o con Milet, no me hubiera invitado porque no fuma de la buena como ustedes. Sigo sosteniendo que hasta hoy, Marcelo y Milet no están amigados, afirmó. Después de ello, se refirió a Ethel Pozo. ¡Esa piba está loca! A mí Milet me dijo que le encanta Lam y que le sirve que hablen de ella, pero está demorado diciendo una teoría conspirativa que voy a promocionar el reality. A mí me chupa un huevo, sostuvo Yanina Latorre bastante enojada. Por otro lado, Pepe Ochoa calificó de mulotes a los presentadores peruanos y le solicitó que no vuelvan a contactarlo para solicitar información sobre Milet Figueroa. Esta gente que nos critica me piden datos para luego ellos contarlo. Nosotros fuimos generosos, dijo el periodista. Me gusta que sabían los nombres de todos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te los aprendiste? No, porque obviamente yo... Porque ellos empezaron diciendo que nosotros somos unos ignorantes, que no sabemos nada, que no sabemos quiénes son. Tienes razón. Y nosotros entendemos, vemos, vamos, googleamos, entendemos los nombres. A mí me desconcierta el señor con la... ¿Cómo se llama? ¿De la camisa con la papaya? Edelson, sí. Pero se ofendió porque le dijimos su licata. Edelson. Edelson. No hablamos de él, ni de los looks. Yo, a ver, digo, mirá la mujer esta. Parece que bajó la cortina de brocato y se hizo un vestido, pobre chica. Y la otra tiene dos huevos fritos acá con un pantalón trepado. O sea, que no pueden ni hablar. Es otro estilo Perú. Claro. Sí, yo viví en Perú. Pero no es otro estilo. Pero vos te vestías así cuando vives en Perú. No, pero eso es bueno. Estoy hablando del año 89. 88. No se puede hablar de estilo. O la 82. Claro. Para la del Sainzano, no sé hacer otro programa, pero... ¿Cómo se llama brocato, la de rojo? Y ves como una especie de... Tiene como unas cositas de un... El peinado me ha desconcierto un poco. No, el peinado es tremendo. Y con ese vestido... Hay una cortina, es verdad, que es así. Claro, el brocato, el brocato. ¿Tiene el lecho, es de plástico el que está atrás? Sí, sí, sí. Es posible. La decoración es tremenda. La decoración es brava. Es muy brava. Me has acordado del programa de acá que no voy a nombrar, pero... Porque hay... Matinal. Está esa cabeza ahí, medio... Hay raya. Ese es un premio, me parece. Ese es un premio. Un premio, claro. Qué bueno. Queda raro. Bueno, yo los quiero, eh, te digo. Sí, es con cariño todo, pero no sé por qué se ofenden tanto. Ayer igual dijimos que no les íbamos a contestar y hoy les estamos contestando. Perdón, no pude con mi genio, pero además, no te digo que los eduqué un poco, pero los eduqué. Como que fue... ¿Vos estás buscando ir a juntar dólares a Perú? Llevá, está buenísimo. Está buenísimo. Llevá. ¿Querés ir a facturar allá con Enzo o con la otra? Nosotros nos podremos matar entre nosotros, nos chicanemos bárbaro, porque de afuera vengan a hablar de que nosotros no laburamos. Ahí nos unimos. No nos levantamos en la silla y no trabajamos bajo ningún punto de vista. Pero vos le dijiste vagos en la cara. Y sí, porque esta chica Brunela, que... Brunela. Esta Brunela, que... Cantan los nombres. A ver, todo el mundo habla pésimo de ella en Perú. Me viene a mí a señalar cuando yo trabajo y la información que traemos es real. ¿Cuál es Brunela? ¿La del medio es Brunela? La del medio es Brunela. La de los huevos fritos. Se parece a alguien de acá también. La de los huevos fritos. Y el pantalón trepado, mirá. Me encanta. Está como clavado en el medio. Y la del saquito rosa, la del saquito rosa... Bueno, ella hizo un gran esfuerzo. No. Bien. Ella hizo un gran esfuerzo por vestirse. Es la mejorcita, ¿no? Sí, el color del saco es hermoso. Si hay alguien que se puede poner un blazer rosa, las demás pueden hacer otro esfuerzo. Quiere decir que además, además de gritonas y mal peinadas, son mal vestidas. ¿Están mal peinadas? Mal peinadas. ¿Las tres? No, la de rosa me gusta. No, la del medio... La de rosa fue apurada y se hizo la rosa al medio y una colita. A mí me dio la sensación... Pero se usa la rosa al medio. La del medio está un poco más producida, ¿o no? Fiesta de 15. La del medio, claro, tiene como le falta el bucle de la fiesta de 15. Pero me dio la sensación que ayer, a raíz de tus críticas, mejoraron. Porque ayer, la imagen de ayer era un poquito peor, ¿o no? Mejoró la chica de rosa. Las otras dos son siniestras. Bueno. ¿Y eso? ¿Con la papaya? ¿Con la papaya? Pobre, no. Me da no sé qué. No tiene canje, dijo. Me da no sé qué. Porque él ni lo vi, pobre. ¿Podemos mandar una encomienda? Pero ¿qué consejo le das? Que se compre... Porque dijo que es lo que se puede comprar. Que se compre algo básico. Que se compre una camisa básica. Liso, claro. Liso, liso. O sea, a ver, no llevemos la guayabera a la televisión. Lidísima. Con parte de las suricatas y con parte del amo. No sé. Ayer dijiste que la odiaba. Yo no dije que la odiaba. Yo el sábado la vi a invitar a comer. Yo no dije que la odiaba. No, no, no. Hoy me invitaron a Perú. Por ahí les voy. Cas y chiques y chicos de Perú. Están fumando de la buena y hablando de teorías conspirativas. Primero, a los dos boludos que al principio dijeron... Después de que dio una mala data, no. Mala data no di. Dije que estaban separados y en crisis. Payasas te dijeron. Bueno, qué bien. Payasos son esos. Esos son los dos primeros amigos de Milet porque vinieron con ella cuando debutó en el Bailando. Nos hicieron notas. Que dio una mala data y que perdí la credibilidad. Amor, que estaban separados y que estaban en crisis. Y que el sábado, cuando fui invitado a la casa de mi amigo Marcelo Tinelli, si hay un problema conmigo y con Milet, no nos invita a las dos porque no fuma de la buena con ustedes. Dice y observe que son dos personas que por ahí están empezando a encontrarse después de la crisis y a tener una charla. Y hoy sigo sosteniendo que hoy no están amigados. Vos podés volver, podés volver a agarchar. Si no entendés, es copular. Podés hacer un montón de cosas con un actual o casi ex. Florera, Florera te dijo. Con el que estás en crisis. Florera, qué mala data. ¿Vos, Pepe, te metiste con la madre, con Martita? Sí, sí, yo con la suegra no me metí. A mí esta gente de Perú, adoro Perú. A estos seis bonigotes, no me llamen más por teléfono para mí pedirme data. Me llaman todo el día, a mí también. Porque además pará, te voy a decir una cosa. O sea, esta gente que nos critica, después me preguntan a mí. ¿Y qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Qué pasó con Milet? Contanos, mandanos data para después ellos contar lo que nosotros vamos a decir. Que encima fuimos generosos. Y a los cuatro de América hoy, yo conté la experiencia. ¿Cuáles son? Los últimos. ¿La de los boladitos? Sí, la de los boladitos. ¿Qué es la idea de lo que hago? Los de América hoy, que a mí me llaman. Los de América hoy me llaman a mí para dar una nota. Yo, con todo el amor del mundo, doy una nota. En el medio de la nota, me enchufan a la mamá de Milet, cholula de la hija, otro nivel. ¿Te cruzaron con Martita? Eso es verdad. ¿Me cruzaron con Martita? Martita me empezó a matar, tipo, en su momento. Es tan cholula como era Gladys la bomba tucumana con su hijo en el bailando, a ese nivel. Tiago Grifo. Tiago Grifo. Y pretendía que yo me la fume en pipa. Yo le dije a la señora, vaya a terapia si le molesta que yo opine de su hija en un reality. Claro. Cuando ella se expone. Búscame que quiero ver. Y bueno, mis amigos, así nos despedimos de una nueva edición de Farándula Perú y Más. Esperamos que les haya gustado el contenido y nos vemos pronto con más info del mundo del espectáculo. Y bueno, mis amigos, así nos vemos pronto con más información.